Es que, el nombre es... Mano, mano... Mira, mira, yo sospechaba que este güey andaba de perro. Yo me di cuenta en Facebook que este güey le andaba mandando messages a todas las pinches viejas. Tengo, mira, bastantes messages, así. Yo arriba le puse el moisture y nunca... Mira, Maury, el chile, te estoy diciendo. Mira, si sale culpable, yo y tú, Maury. Nos vamos, nos largamos. Nos largamos, Maury. Ahorita mismo, mira, le dije a este pendejo, no andes de mamón. No andes de mamón. Y no hace caso. Mírame, ves esta camiseta, 10 dólares en Walmart. Y yo sola, yo sola la tuve que comprar. Yo sola la compré porque este hijo es su pinche madre. Y nunca me agarró las boobies. Y le dije, mira las boobies. Mírame las boobies. Y este güey no... Pero, pero... No, en Twitter. Pero, pinches boobies se miran a los pendejos. ¿Las traes culgando? Sí, sí, mira, mira. Nomás pagué half al doctor, pagué half. ¡Oh! Mira, yo nomás pagué half, pero le dije, me voy a suicidar. Si no me agarró las boobies, le hice la nota del suicidio de todo el pedo y nunca me agarró las boobies. Pinche viejo. No, mira, en Facebook, todas las pinches viejas que le mandan mensajes, todas tienen boobies. Y mira, miralo, está el pendejo con el bebé. Ese bebé ni es mío. No es mío, Maury. No es mío, Maury. Maury, te estoy diciendo, mira, yo ya voy a cuitear porque donde trabajo yo, nunca me agarran las boobies. Yo soy stripper y nadie me da tips y estoy bien aguitada. Pero, 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 ¿cómo chingas que nadie te agarra las boobies? Me voy a suicidar, Maury. No estás escuchando que este pendejo anda en Facebook y me... ¡Oh! Sí, mira, medio preso en las boobies. ¡JOSÉ LUIS! A la verga. Y necesito echarle el chuelo moisture en los nipples porque... Pero, 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 pinche, anoche la traes culgando. No, Maury, no, Maury, le eché extra moisture. Ese pinche doofus, nunca me agarran las boobies, el doofus. Y vale más que si salen las pruebas, si salen las pruebas malas, te lo juro, Maury. Te lo juro, me largo la chingada, Maury. Me largo, ¿sabes qué? No quiero faltar respeto, pero fuck your show. Si salen mal las pruebas. No, he's doing them wrong. So, ¿sabes qué, Maury? Voy a cuitear y me voy a suicidar. Chinga eso, Maury. A mí vale madre, yo, yo, yo le corto los huevos. O sea, vete a la verga entonces. Este, aquí es mi show. Mira, este, Maury, estoy aquí este día de hora para decir que Samantha andaba de perra. Sí, no me creas. No, ahí ni la estoy besando, Maury. Esa ni es ella, güey, pero te voy a enseñar. Yo andaba ahí, ya sabes, de ruco, todo el pinche día andaba ahí. Este, andaba en la placita, chingo de rucas, nada. Este, güey, ¿qué es esto, güey? Déjame ir, déjame ir. ¿Qué pedo? Mira, el porno me gusta, pero, hombre, güey. Un día yo me estaba jalando hasta la madre, güey. Y luego entró esta pinche ruca y olvídalo, güey. Se me fue, se me fue. Me puse bien suave como Marco Antonio Solís. No, olvídalo, güey. Los pinches huevos. No, mira, Maury. Espérate, güey. Estoy aquí porque... No, cállense los hicos todos. Cállense los hicos todos. Mira, cállate la vieja, pinche vieja. Cállate los hicos. Mira, estoy aquí. No, cállate la pinche vieja. Mira, mira, estoy aquí ahorita porque... No, Maury. Vámonos, Maury. Maury, esta pinche zorra no vale verga, güey. Te voy a decir ahorita. El otro día salí del pinche mini. Olvídalo, güey. No, esta pinche vieja no vale madre. No, no vale madre, güey. Se acostó hasta con el pinche perro, güey. Te lo juro. No sé, güey. Gustavo, ¿cómo le vas a decirle al perro a todo el mundo? No, te dije, te dije a la verga que no te acostás con el pinche perro. ¿Por qué le dices el guau-guau? Y luego tú saliste con tus madres. ¿Por qué me volviste las boobies? No, no, no. Esos son garrapatas. ¿Cuál pinche boobies ni qué verga? ¿Toqué una pinche garrapata a la verga? No, sí. Te voy a decir ahorita que te largues a la verga. Ese niño no es mío. Esta pinche zorra morí. Olvídalo a la verga. No es mío. Ni la conozco, güey. Ni la conozco. Maury, pregúntale, Maury. Un día... No, güey. Mira, ahí mi abuelita vi en la Concordia, güey. Y luego, esta pinche vieja la conocí, güey, cuando salió a los Avetis. Tenía como 15 años cuando la conocí. Yo tenía 19, pero como quiera me la eché a la verga. Pero eso ya tiene tiempo, güey. Mira ese pinche morro ni es mío, güey. No, hombre. Si fuera mío, güey, olvídalo. Ahorita tenía una pinche escuadra ahí. Ah, la verga. No, Maury, no. Apaga ese pinche... Jale, güey. No, mira, Ruca. ¿Quieres ver algo? Mira. Maury, apaga ese pinche pedo, güey. No mames, no. Mira, mira. Maury, aplácate, güey. No mames, güey. Ni soy yo, Maury. No, no. ¿Ya vas a chingar, culero? Ya sabía que hubieran aceptado la invitación de José Luis. ¡Mastardo! ¡Mastarda! Cállate, lo sí, co pinche ridícula. ¿Cómo es posible? No, hombre, güey. ¿Cómo es posible? Maury, te apuesto 100 bolas, güey, que ese pinche pelo que trae esa ruca no es de verdad, güey. ¿Qué opinan? ¿Qué hago? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Te apuesto que esa ruca trae más pelo allá abajo, güey, que arriba. Ahorita se le va a caer la pinche peluca, la peluca, güey. Si esa peluca es de Soriana, es de Soriana. ¡No, quítate el pinche pelo, culera! Ya sabes que esa es de Soriana, esa pinche peluca. ¡No! Es de Soriana. Ayer tenías una de Pinky y luego tenías otra de Oro. ¡No voy a ser lesbiana! Pues hazte lesbiana, culera. Hazte lesbiana, me dale, verga. ¡Me vas a suicidar! ¿Suscídete a la verga? ¿Quita la navaja? ¡Córtate a la verga! ¡Córtate! Este pendejo le voy a mochar los huevos. ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¿Sabes qué? Me voy a hacer bien puta. Voy para el Jersey Shore y me voy a hacer bien puta. Me voy para... ¿Quieres que me voy a ir para el Jersey Shore? ¡Vete, pendeja! ¡Vete a la verga! ¡Vete! Si te quieres ir, ¡lárgate! ¡Lárgate! ¡Quieres que sea como Snooki! ¿Te compro el pinche ticket para que te largues a la verga ahorita? ¿Sabes qué? Me voy a portar muy mal. Voy para la escapeira a la noche y voy a dejar que todos me agarren los movies. ¡Al limón! ¡Al limón! ¡Al limón, pendeja! ¡Voy para el rodeo! ¡Vete para el pinche rodeo! ¡Allá voy a andar con mi pinche troca allá afuera! ¡El concurso de bikini! ¡Quemando llanta! ¡Quemando llanta y cagando palo! ¡Ahí te espero afuera, culera! ¡Ahí te espero afuera! ¡Ahí te espero afuera! ¡Al booty shaking contest! Voy a ganar 300 bolas, vas a ver. Voy a pagar la renta con el culo. ¡Págas la renta a mi madre! ¡Vale, madre! ¡Mira, ten tu pinche nio! ¡Pendejas! ¿Ya ves? ¿Por eso no te he comprado una de verdad? ¿Ya ves? ¿Me lo maltrastas a la verga? ¿Dos pesos al piso? ¡Está bueno, está bueno, Roque! ¡Ya sé, ya sé! ¡Mori! 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 ¡Quiero saber algo, Mori! ¿Dónde compraste esa chaqueta, güey? ¡Pinche nio de Walmart! ¿Dónde compraste esa chaqueta, Mori? ¡Está bien chida, güey! ¡Pinche nio de Walmart! ¡Está chida, ¿verdad, pendeja? ¡No, quítate! ¡Siéntate a la verga! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Tengo el pinche taxi ahí esperándome! ¡Me está cobrando por la hora! ¡Es tú! ¡Vete! ¡Pendeja, te voy a dar un madrazo ahorita! ¡Ven para acá! ¡Mori! ¡Tú y ella! ¿Sabes, güey? ¡Acuéstate con ella! ¡A lo mejor el hijo es tuyo, güey! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Ya me voy a la verga! ¡Es ella, ¿verdad, pendeja? ¡Es ella, ¿verdad, pendeja? ¡Me voy a ir con madre! ¡Siéntate a la verga antes que te cachetee! ¡Te pongo en pinches moletas ahorita a la verga! ¡Cállate tú a la verga, güey! ¡Te miras tú como un pinche young Schwarzenegger ahí! ¡Siéntate a la verga! ¡Siéntate a la verga, güey! ¿No le estás hablando así, no? ¡Ya me voy! ¡Ya me voy, güey! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Pinche vieja, zorra, güey! ¡Me cagó el pinche palo enfrente! ¡Ahora a ver qué chingados me cojo! ¡Ya no me puedo coger a nadie! ¡Esta pinche vieja me mandó a la verga! ¡Ya me quemó la verga, güey! ¡Mauri! ¡Ya me quemó la verga! ¡Vámonos, Mauri! ¡Ya me quemó la verga! ¡Mira, mira, pinche vieja! ¿Qué quieres? ¡Pinche vieja, vamos! ¡Vamos, ahorita! Todo esto era un setup. Si quieres, nos vamos. Mira, tú estás bien bonita. Esas lágrimas, vale madre. ¿Quieres mirar? ¡Ven, vamos pa' acá! ¡Vamos pa' acá! ¡Tú enseñar algo!